SQB La actriz reaccionó rápidamente y a través de su cuenta de Twitter quiso comentar con sus seguidores el mal momento que había pasado. Incluso aseguró que las cosas no quedarían así. Por lo mismo ya interpuso una denuncia en la policía de investigaciones. En Navidad sufrí la violación de mi privacidad. De manera cruel se vulneró mi intimidad. Esto es un delito. La denuncia ya está hecha en la PBI. Nadie quedó ajeno a la imagen íntima viralizada, no solo en la red, sino que a través de WhatsApp. En su mayoría todos coinciden en lo repudiable de quien la filtró. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Digo yo. Súper violento, encuentro yo. Esto se me imagino para la Javiera debe ser terrible. Una lata. Ojalá que estas cosas nunca salieran a la luz pública porque uno se siente pésimo. Son cosas muy personales. Porque me parece tan agresivo, a no ser que haya sido un hacker. Sabes que lo haya hecho, ahora nada justifica, pero si fue por despecho, ponte tú, no sé, es como fuerte, es súper fuerte. Me parece grave porque toda filtración, que sea sin la autorización de quién las tiene, por así decirlo, obviamente estamos enfrente de un delito. Fome, fome para una persona pública es fome, pero sale estupenda. Así que nada, un besito para la Javi. Está tan de moda eso de que se filtre en algunas fotos, además que la Javi tiene un tremendo cuero, así que qué tanta lecera. Qué tanto problema, ese problema es que se filtre una foto con un cuero que no sea muy bueno. Si alguien quiso hacerle daño, en el primer minuto debe ser doloroso, vulnerable, angustia, pero al final de la tarde yo siento que no le va a afectar en más que la filtración. Yo creo que si ella siempre ha sido un sexímbolo, ahora va a quedar como un mayor sexímbolo. El abogado Daniel Stingo nos explica que el caso de Javiera está tipificado en la ley, ya que existe la protección de la intimidad en nuestra constitución. Todas las personas tienen derecho a filmarse, grabarse, sacarse fotos con su pareja y pasar los chanchos en ese sentido. Por eso decimos que alguien en una acción delictual, porque es un delito, y ojalá que la fiscalía lo investigue y ojalá que sancionan a los culpables y lo encuentren, se metan en el mundo de la intimidad. En Chile tenemos una deuda grande, en mi opinión, con el derecho a la intimidad. Está protegido en la constitución, pero no está protegido bien en las leyes, hay leyes muy débiles en materia de intimidad. A pesar del apoyo a la rubia, hubo una opinión a través de Twitter que llamó bastante la atención. ¡Qué chanterío más ridículo! La señorita denunciando una filtración de desnudos que ella misma se hizo y luego difundió. Yo creo que si tú te posáis en pelota en alguna parte, o haces algo en pelota, tienes el riesgo de que se filtre, y yo creo que ahí uno tiene que hacer un mea culpa. Yo creo que eso de que la gente es mala, sí, claro, es mala, sin duda alguna. Es mala, es mala onda, mala leche y todo, pero creo que uno también tiene una cuota de responsabilidad al respecto. Siempre hay videos que se suben y fotografía y finalmente nunca es un responsable. Entonces, ¿qué queda para uno que el día de mañana te pueden robar una foto? Yo no quiero salir a Potope en ninguna parte, y tengo alguna, pero tengo derecho. Diversos medios se encargaron de masificar las imágenes de la rubia, las cuales comenzaron a circular a través de la red, pero hubo algunos que no la censuraron, pasando en cierto modo a ser parte del delito. No solamente aquel que haga el delito de sacarlo, etc., y el que lo robe, sino que también el que lo transmita a otro, el que lo difunda, también eventualmente podría haber, y eso es la fiscalía la que tiene que determinarlo, y después eventualmente el juez de garantía. Eso es gravísimo también porque te conviertes inmediatamente en un cómplice al hacer uso y abuso con publicidad de estas imágenes que fueron subidas a una red social sin la autorización de la propietaria, por así decirlo. Fue me que pasen estas cosas, pero por último sale Regia. Son cosas de la vía privada que uno no quiere que se filtren, pero pasa. Javi, salís preciosa. Eso es arte, nada más. Beso para ti. Es que al parecer por mucho que se repudie una acción como la que lamentablemente vivió la locutora radial, aún la ley está al debe en este sentido. Hay cuatro míseros artículos en materia de informática que son muy débiles, eso es cierto. Pero la intimidad es un aspecto y la intimidad mezclada con la internet, con la informática, también está al debe. Todo está al debe en ese aspecto. Ella presentó la denuncia en la brigada contra el cibercrimen, tiene contactos a nivel de las bases de Facebook en Estados Unidos y de otras redes sociales, por lo tanto, aunque parezca que es casi imposible encontrar a la persona responsable, yo creo que va a ser muy pronto ubicada. Las sanciones no son severas, es fácil llegar tal vez a los culpables, como explicaba el abogado, pero la impunidad. Que digan lo contrario no se llega a ningún puerto, no falta el desubicado, no falta la tica, no falta, bueno, hay muchas cosas para hacer un acto como ese. La verdad es que nadie está libre, te pueden hackear, te pueden empezar a buscar. Y si tú tenés cosas muy privadas tuyas, personales, esas cosas hay que cuidarlas, reservarlas o simplemente borrarlas de tu vida. Es así como el caso Acevedo pasa a enrozar la lista de filtraciones de imágenes prohibidas. Es de esperar que al menos en esta ocasión el caso llegue a buen término.